Hola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan Que tal estáis sobrinillos Que tal estáis cabrones Vamos a echar una partida Con el soplanuca sin the jungle Que bueno no es que esté en el meta Pero no es mal jungla del todo Digamos eh, osea hacerme caso a mi que nunca os miento Con la pasiva y tal No farmea lento del todo Tiene un gankeo bastante bueno, si despues las teamfives pues ya sabe Esto tiene 15 segundos de cooldown Todas las habilidades así que De igual que ahora me ponga Primero me voy a poner la W para sufrir menos Luego nos pondremos seguramente el stun eh Para farmear más rápido y a la que podamos A ver si podemos apoyar un poquillo al BigPapa Que se enfrenta a Fiona, a la gabacha Venga vámonos Mira la gabacha como Como se burla ahí Se ha llevado la primera sangre que han pillado la trucha por ahí Mientras estaba poniendo las cosas a grabar Pues bien Pues igual te comes un campeito pedazo de guarra Jajaja Ahora Se me burlan sobriniños Me ven como un ser inofensivo Por ser un soplanuca Si yo ahora tengo algo que te pille por la espalda a ti Toda la habilidad que ha adquirido todo este tiempo rompiendo culos Lo va a pagar usted Pero de todas maneras tengo que ayudar a Senna Si no Fiora le hace mucho counter eh Lo puedo destruir bastante A ver bien Lo bueno es que el Heal se reinicia muy rápido Mira ya hasta allá se la ha cargado me cago en su puta madre Pues dos muertes Porque la firma se la lleva yo me cago en la puta eh Se nos pone mal la cosa desde el minuto 2 Esto si que me da rabia Esto si que me da rabia Se le quita a uno la gana de esto Lo pago contigo perrete cabrón Eh Ustedes hemos sido un defenso para vivir Ese muere solo Pudrete ahí Venga bien me ha hecho caso Eh Viene la otra también eh Oye si alguien mueve el culo Si eso, si eso mueve ya el culo Me cago en la foca de la madre que os parió No viene nadie eh A ver si la he reiniciado Porque estoy sin mana tío Si no podría aquí pegarle bastante Joder es que no tengo el stun tampoco Se lo van a llevar Se lo van a llevar mira Es que nadie ha movido Nadie ha movido el puto culo tío Que asco de equipo Ya empezamos Eh me ha callado la boca el nígaro eso Eso es lo que tenéis que hacer Callarme la boca Que es lo que me hace feliz En serio no se ha movido el nautilus y ahora estaba bajando Te va a ayudar tu puta madre Que es la que me ha ayudado a mi también aquí Y has hecho más que todo un pedazo de golfo Que a veces la va a hacer Estoy tilteado ya sobre él y yo ya Nada más que he empezado ya estoy tilteado Es que lo veis normal que se han tirado un minuto de aquí Para llevarse un fruto bujo y no viene ni cristo Cuán asudo yo esto Bueno vamos a intentar Vamos a intentar a ver si Porque la puede paletar bastante fácilmente creo yo Le puedo meter un stun a distancia ¡Vamos tírale! ¡Pero tírale pavo! Ahora ya no, ya me ha visto LOL ¡Ay señor! Dame, dame, dame paciencia Está muy chulita esa fiela, ¿no? Burlando, burlándose de mi Ya te, ya te pillaré, llega el momento Espere usted con tranquilidad Que el sopla, Lucas Hombre, es loco tío, no tiene malos gankeos ni mucho menos ¿Ves la vida que le, que tiene fiela? Pues aún se cargará al pa, al impa, para ya ver es como así Y me ha dado a coger un tanque de rabia Hostia, he empezado la partida bastante fácil Y me ha dado a sonrido ¡Cálmate barri, cabeza fría! Que es usted un estratega Y sacará la cosa palanca Y lo mismo decía con Ari Mira, después de la partida ya nos pegaron Oh, la boca la madre de los parejos ya Muéranse Hágame el favor Que pesado que soy Ah, esto igual me lo farmeo bien ahora Mira, mira Pero muerere, venga bien Creo que me lo farmea tan mal este gol Solo a ver que gasta la hostia de mana y me ha robado el blue Que me hacía la falta de la hostia ¡Buena, coño! Al menos los de abajo se la sacan, eh Ya tomas por el culo Ya está, ya estamos trabajando, Sobrino No, no hemos sacado un par de asistencias buenas eh Pues venga bien Porque mal no está Pues tiene que estar bien, digo yo Por descarte Bueno pues Fiora ha empezado muy fuerte pillando kills y tal Pero La voz se está portando Y ese Ese stun con el flash Hemos pillado cagando a la mis tetas Es lo que hay, es lo que tiene No me culpes a mi, culpa a Dios Que somos la misma persona Me hacía mucha falta ese blue Tío, es que me ha dado mucha rabia porque estaban bajísimos de vida O sea, estaban a menos de la mitad Si hubiese bajado el bispapa, hubiese subido el C Y nos hacíamos un dole, me cago el puto bujo que me hace un montón de falta Tío, nada de Tari sin el blue Supona de maná que te cagas al principio Me cago en la puta madre, me ha dado mucha rabia Una armadura única de tela A pesar de recordar que la armadura en Tari También se transforma en daño con la pasiva Mira, 38 por hostia y pega dos a la vez, ¿sabes? Así que es muchísimo, muchísimo daño Tari está bastante, está bastante noto este campeón Donde lo pongas, ¿eh? Hace un par de meses ha sido subir uno a Tariq Tom En esta misma serie Ya viste que, no sé, no sé si fue contra un Garen, ¿no? Y lo pusimos fino Qué fuerte, coño Al que he visto el mar a que gasto, tío Eso lo que no ¿Quieres morirte el chico de cabrón? Que estoy muy enfadado Ahora algo esta vez, este señor El ulti Uh, buena va, rey cabrón, golfo, ídolo, te adoras Le metí el stun usando su cuerpo, ¿eh? La que se adelantó Y con ese stun la sentenciamos a la gabacha Ahora de quién te ríes Ahora de quién te ríes, ¿eh? ¿Qué? Y más veces que voy a aparecer por aquí No se preocupe usted La verdad que junto con Nautilus Si puedo juntar mi stun con su enrutamiento y tal Tenemos una cantidad ese brutal No sé Que no corras, cabrón Si te voy a matar igual No hagas tu muerte más dolorosa Ya nos comemos los madroños Ya que venimos de comer un buen coño Bueno, en verdad no, en verdad no Es verdad que estoy jugando Tariq Me olvido de los De las direcciones sensores de este hombre Muy rápido Hostia, el Lucian se la está sacando abajo A ver, debemos dar un par de muertes ahí Si ya llevan Si una línea ya quedan bien de por sí Como la de bot Le gankeas como hemos hecho Y le das otro par de kills Suelen ya pillar un snowball Muy difícil de parar, ¿sabes? Y más Lucian Porque Lucian después en late Pierde un poquillo en comparación con algunos AD Carry Pero lo que es mi game Como pillo si te enrápido Se hace la partida Es un campeón del limit Ahora sí tengo el puto blue, macho Me hacía una de falta Eh, ya venía a buscarlo Ya venía a buscarlo para quitármelo Te jode Es que te conozco Y nos volvemos a marcar la del stun La del pro stun La verdad es que solo necesitamos que la pille él Tírase para allá sin miedo Esta hostelia Eh, coño, era bueno el stun, eh Los flasheos Cuidado, pavo Durarle bien Estos bebis Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No era yo un inútil? ¿Es que no era yo un inútil? ¿Gabacha de los huevos? Ya te cogeré otra vez Está sin flas ahora mismo Anda, hay otro bendito pin Pues me lo voy agarrando yo, tú Que me dan dinerito ¿Quién lo quiere más que yo? Ven a luchar por la verdad Pero por la belleza Pues es lo que digo Este cabrón tiene buenos Buenos Gankeos Pues ya veis que Muchas veces con un personaje como Naughty no me va a caer Así que tiene mucho CC Le puedes poner tu escudico Igual te mata Igual te mata, pavo Le puedes poner tu escudico Y desde él Le metes el stun Y eso es súper útil, eh Ya que te ha dado una Una distancia de stun tremenda Gool Se puso a divear Y se la agarchó al final Con todo el CT que tiene Es lo que tiene Eh ¿Por qué no es ninja gaiden? ¿Qué está pasando ahora? Por lo mal que había empezado, cabrones Gool Bueno, está bien Colegio, nos estábamos marcando buenos stunts, eh Con la de esto Es que claro, puedes aparecer por la misma línea Con personajes como Naughty Lewis y tal Que no va a coger el gordo Me vuelvo al auto Eh Eh Igual todo, papá Eh 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 Te adoro, barrique, que ni yo no Eh, cuánto me he quitado esa mierda Viejo asqueroso Podrío Bueno, está bien Me hice un dos para uno ahí Y me lleva la otra Eso es el espectáculo Sobrinillos que yo doy Que no cogía ese puto gordo He dicho Ese bórbido no va a ser para ti Me lía a palos Me volví loco Habían 800 minions Pues casi salgo vivo Y porque no me tire una No me tire una poción Me cago en la puta Si no, igual me salvo Me cago en la puta Barrique cabrón Y vámonos Las que lía No, pero Si me hubiese quedado maná Yo creo que me podía hacer después Al viejo Me hubiese sacado un doble, quizás Vámonos, vámonos Tari, eh, usted es una bestia Eh, usted es una bestia Vámonos ¿Qué haces ahí la gabachilla? Oh Oh, que bien Oh ¿Aliéntate? Vale, 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 vale Oh La verdad es que eres bastante mala Tengo que decirlo No quiero decir No me gusta, tienes que decirlo Pero eres bastante mala Vamos, que bien Estamos actualmente Se lo voy a decirlo Eh, no lo tres, eh Jugando solo antiveta Oh Pero ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Me cago en la puta Qué felices me estáis haciendo Con lo tiltado que he empezado He empezado un faldísimo Y joder Las cosas me daréis bien A ver, esto también Me cago en la puta No se quejará después El babysitter que lo estoy haciendo ¿Va, golfa? Venga, bien Qué buen campeón, coño Que es que está roto Me hace una hígado mórbida, eh Cuando pueda Pero primero Aprovecharé seguramente La armadurilla que tengo Para hacerme el guantelete Que me dará más burst Ya que la pasión La está metida todo el rato Y un bendito slow, ¿sabes? O sea, lo que te digo ¿Estoy notando? Estoy seguro, estoy solo Mierda, voy Qué buena la bomba, trucha Me cago en la puta Eh Guau, 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 guau Esto es lo que no tenía que pasar, eh Eso es lo que no tenía que pasar Con lo bien que iban en bot Daban mucha pasta, eh Oh, daban mucha pasta, tío Son malos Es que mira como pega, tío O sea, con la puta pasiva Está bien Lol Estoy yo llegando, eh Si le echas huevos Tengo ulti Vamos a proteger un poquillo esto Para que no acabe de pushear Aunque ahora no me voy a meter yo ahí, eh Si tuviese flash igual Si me le he tratado Al cabo que no tiene ulti el viejo Bendito redobla Vale, vale Cógete ese, Onícaro, cabrón Que lo está haciendo increíble ¿Os gustaría ver sobre anillos Una R-X-I en top? La he probado y no está nada mal, eh La verdad que pega bastante No lo ha jugado a nadie en top Pero no es mal No es mal pinning, mucho menos Tienes un daño base muy bueno y Tienes un daño base muy bueno Puedes volver a A la línea con el ultimate Como si fuese un telepon Y tener telepon para otras cosas Es interesante Decidme si me gustaría, por favor Pero decídmelo, cabrón No os quedéis callados Son vergonzosos Y con mis sobrinillos son vergonzosos Después se toma un par de copas Y se vuelven locos, pero La vergüenza la llevan intrínseca Madre mía Pega, eh Ya os digo yo que pega Está usted muerto Ahora sí No había otra Y ese ator de debería de caer ya, eh Voy a ver si puedo apoyar Cuidado con Revely por aquí No voy a estar Pero voy a bajar por aquí, eh Tengo flash ¡Uuuh! Te salvó la vida, Golfo El bendito El bendito flash con stun O sea Es lo más roto de Tariq, eh Tirar la E Y en mitad de la E flashear Porque no se lo suelen esperar mucho Y es casi 100% seguro que da, ¿sabes? Ya que flashean para que le den Obviamente Justo en el sitio Vaya, va Y se marcó, eh Le echó a huevo Confío en mí Confío en mí El negrillo Vale, le metes el pedazo de escudo Que además le sube la armadura Y la curación Y a la otra le metí El stun flash Lo que pasa es delicto, viejo Delicto, viejo Y te tengo bastante odio Venga bien A Gameball lo han hecho muy bien, eh Lo han hecho muy bien Dando un par de kills Pero también le ha bajado a Ari No es de todo su culpa Esto se lo hace de puta madre, eh Fíjate Con el stun y tal Vuela Y nos vamos ahí A ti te tengo gana Estamos, de hecho, teniendo Muchísimas más presencia Que una Evelyn, eh Y eso es difícil He venido de los campeones Con más presencia del juego Ah, bueno Es que tengo el guante lecillo ya ¿Queréis que os suba una Con Evelyn enseñando Cómo se rompe un Erling, eh ¿O no? ¿Queréis o no, sobrinillos? Decídmelo también ¿Queréis que la traiga Fulletalidad o no? Buenas Esta puerta Oh, madre mía Es que la letalidad Está balanceadísima ¿Tú has visto lo que la has hecho? Cabo en la puta Si, te crees tú Me vas a tirar a la torre Eh, mira quién viene Con los cojones inflamados Además Hostia, y el grito ese de podrio Que ha pegado No sabía yo Que te he pegado Esos gritos Este señor ¿Lo habéis visto? Martínez estaba deshaciendo por dentro Deje jugarse puros, cabrón Y deje de chuparlos también Si no, está muerto ¿O no? Sí, sí Sí que está muerto Sí ¿O no? A ver qué va a pasar aquí Eh, guay, está hasta muerta ¿Quién viene por ahí? Alá, un sombrerico Para cada uno Dame lo que es gratis Me da igual Me da igual Me voy a poner ni el escudo Cabo, no No me ha hecho poco daño No, es que tampoco Tengo mucha resistencia mágica Joder, sí que pica Sí Sí que pica Le falta la medicación Al viejo Se vuelve loco ¿Quién es? Después te llevo yo Un buen supositorio Después te llevo a mi amigo Tari un supositorio Que ya verás Se te van a quitar las tonterías rápido Dale, mi cama Uy, muy pronto te ha enganchado Igual no llega tiempo Bájate, 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 bájate ¡Que no me tiro para abajo! Venga, venga Venga, búrlate de mí Búrlate de mí ahora Me cago en la puta Ay, tan igniumeta Ay, vale, eres tonto Me cago en la puta La madre de esta perreona ¿Ahora qué? Ahora, ahora llorarme a mí al hombro Lo que tiene La verdad es que le estaba amargando la puta vida A la gabacha no hemos ganado que haya por lo menos cinco veces Pero vamos, vamos Que están todos abajo ¿Te faltan huevos o qué? Lord Me lo estoy pasando bien Es que con esta serie me lo paso muy bien Sobrenillo Os lo digo, de verdad Me lo paso en grande Y hacía tiempo que no la creía ya Me cago en la puta Vale, bien Oh, oh Aquí mira cómo tira la torre esto con la pasiva Tú, me cago en la puta Se me inflama Dámelo Vámonos Vamos bien, eh Vamos bastante bien en general Vamos muy bien, de hecho Con lo cual que habíamos empezado Me cago en la puta Me robaron ahí Ahora se lo robo yo Me lo quedo, me lo quedo Me lo quedo, me lo quedo para mí ¿Quién lo quiere más que yo? Vale, otra vez Pobrecilla, tío Buena Pero está usted garchada Me sobran huevos, papá No, 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 no No Ya con todo el equipo nos cogemos Pero es worth, eh Y tanto que es worth Matala Y tanto que es worth Me cago en la puta Lol Estamos pegándolo de palo Se muere la lucha, eh Si estuvimos pegándolo de palo Yo le pago con los cinco, tú Y aún nos llevamos a uno o dos Por delante El ultimate de este tío Está grandísimo Mucho La gama está 113 La hemos embargado, iba La bendita, hostia, más Me la agarro yo Pues lo tienen chungo, eh Porque hemos dejado muy baja Esta señora La hemos dejado muy, muy atrás Y nosotros tenemos ahora mismo Un Ced y un Sí, el Ced y Lucian Que van de puta madre Yo también voy fuerte Pero yo básicamente Cojo al Luciano Que vaya a ser foco Le meto el ulti Guardia al Baron, por favor Guardia al Baron, por favor No me va a hacer ni puto caso Madre mía Mira como me lo bajo yo solo, eh Se supone que soy tanque Mira que pego una toña Mira, 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 mira Me cago en la puta Es de los tanques con más daño, eh Si te dejan Si te dejan que le peguen Y se asentora toda la pasiva Lo reviento Pa' ver, Mudrape Cortesía Del ilustre y magnánimo Tío Barrio Me lo soleo Oh, y la cabacha Es que, es que esta Me ha hecho enfurecer Me ha hecho enfurecer Sobrinillo Se me ha subido la bilirruina Con esta señora Cortemos esto rápidamente Y miramos a ver si le podemos hacer baile Vamos, níganos A ver si se la liamos Joder, le he echado huevos, eh Uh, venga Tírate con todo, papá Madre mía Se tiene que estar tirando los pelos del coño La cabacha esa Ay, que felicidad me da No hay cosas que me haga rabia Son niños cuando hago esta serie anti-meta Que me empiezan a decir cosas Porque pico cosas raras Y luego le rompo el culo Eso sí que me hace feliz Me hace jodidamente feliz Dale a ese gordo culiao Y vámonos, nígano Oh, marca usted un buen pene Es usted africano Ah, bueno O sea, que se va africando este señor Que la rompe cuello Esto de fin Oh, y que mal lo tenéis Que cabe lo tenéis peor Esto ya no le dais la vuelta Me parece a mí Bueno, me da una tifa Que la liamos un poco Y se lleve a Ari O mi fortuna O fiora una skill Nos puede venir mal Pero Hay muchos nubals ya, eh Y yo voy mórbido Yo tanqueo, papá No os preocupéis Madre mía Cómo tiro las torres Y hago más daño que el nígano Irá Irá Bien timeado Madre, cabrón Es lo que tiene Es lo que hay Me llaman marica Pero yo soy guy Ahí vamos Qué diablos ya esto Hostia, el C Chavales, ahora puede Claro, no sé Estaba medio conmigo La fiora Porque Puede Soy un poquillo De la otra acera Pero coño ¿Queréis dejar cagar a la gente Lo que sean los cojones Con su cuerpo, no? ¿O vas a decir tú Lo que hacen ellos? Es que sí, hermano Nos tenemos que ir de aquí Yo ahí no quiero más Es que sí, hermano Esto no trabaja Es un niño Claro que te digo No me llega el Ari Hostia, que estaba la fiora también Me cago en la puta Doble tú Me garchan Me garchan Me garchan Y tanto que me garchan Me cago en la puta Tenía controlada Ari Digo, no me llega a tiempo Pero venía Estaba la cabacha también No la vi Tenemos un punto ciego ahí Bueno, está bien Es porque esto se la acaba ya Buena Bueno, hemos tenido una Estamos teniendo una presencia De esta partida brutal Estamos en todas Hostia, y los baiteros Que habíamos matado Todas las veces a la fiora De la forma que más rabia da Tío Esto no se iba a garchar Alguien Le cae el escudo y con la curación Y el stun, ¿sabéis? Nos hemos baitado Por lo menos Nos hemos baitado cinco veces Seis, siete Nos hemos baitado Dame la hidramo Por favor Esto se acaba Golfo Venga, reino de mí Reino de mí ahora He visto las estrellas Reino de mí ahora He dicho Me cago en tío Que me da mucha rabia Mira, se muere Se muere Los Winion Mira, 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 mira Madre mía Esta, esta Está balanceísima La letalidad Mira, sobrinillo Mira, mira, mira Pero que asco Que asco de letalidad Mira, mira, mira LOL ¿Queda algo usted? Dominatrix No te calen Vaya calabrazo Te pego en el fin ¿Eh? Vamos Jajaja No nada Tú, sobrinillo Lo que tienes Lo que hay Para que se rían de mí Para que se rían De mí otra vez Que me ha dicho La gabacha No habéis leído Antes de empezar No, no, no Pabeando Estaba pabeando Hasta que Le he tenido que meter Le he metido Le he metido el peni Hasta el escroto Para adentro Jajaja Pues nada, sobrinillo Hacía mucho que no traía Una nueva de la serie Antimeta Y he dicho Vamos a lanzarnos Con un Tarijungla Coño Que está bastante bien La verdad Y he probado también Y me ha dado Excelentes resultados Rexite Top Está muy guapa Rexite Top Está muy guapa Si queréis Os la traigo Decidme si queréis Si queréis verla Y tal Si queréis una Evelyn Letalidad Que el otro ha pensado Digo Vamos, también molaría Así En plan Creando su Nova Que es lo que hace Ese campeón Más que nada Pues también Os la puedo traer Así que si tenéis Gana de verla Me lo decís Y el tío Barry Pues la trae Con todo su cariño Y amor Así que venga Golfo Espero que la hayáis Pasado bien Y nos vemos En la siguiente Venga Hasta luego El soplanuca Se vuelve loco ¡Gracias!